Y se viene en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados. Esto es nuevo para nuestra provincia, ya algo se ha implementado en la de Córdoba, pero aquí se va a implementar seguramente en los próximos meses. Y el próximo jueves 28 a las 19 en el Colegio de Abogados se hará un simulacro. Los detalles con el doctor Gustavo Ferrari. Esto tiene que ver con la sanción de la ley que establece el mecanismo en la provincia de Buenos Aires del juicio por jurados. Esto es la participación popular, para hacerlo de lo más gráfico y explicativo posible, en la toma de decisiones respecto de determinadas cuestiones que tienen que ver con el derecho penal, con la comisión de delitos. Es decir, a partir de esta ley, determinados delitos, es decir, aquellos considerados graves que tienen una pena mayor de los 15 años, el imputado o el acusado podrá optar en ir a un juicio por jurados o no. Es decir, podrá optar que sea un jurado de 12 ciudadanos determine su culpabilidad o su inocencia. ¿Esto lo determina el acusado? Esto lo determina, es decir, es optativo del acusado. Si quiere ir a un juicio por jurados o quiere ir al sistema o el mecanismo de juicio oral que todos conocemos hasta ahora. Lógicamente que la aspiración, me parece, de todos los que promueven este mecanismo de juicio por jurados es que esto sea obligatorio, que sea optativo y que por ahí entrara una cantidad más grande de delitos. Pero bueno, ante la... yo creo que esto ha tenido que ver con alguna negociación política cuando se dictó la ley, lo desconozco, pero bueno, es un principio, es una posibilidad en la cual la gente va a poder intervenir en el dictado de la justicia, ¿no es cierto? O en la administración de la justicia. Nosotros, desde la Defensoría, como somos un organismo de defensa y de promoción de derechos humanos, entendemos que esta participación popular en la administración de justicia es un avance que justifica su difusión, justifica que la gente se vaya enterando de alguna manera cómo esto puede llegar a ir ocurriendo. Y entonces es que establecemos este simulacro para el día jueves en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados con entrada absolutamente libre para todo el mundo. El interés es que toda la comunidad participe y lo estamos organizando junto con el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados, la UNOVA y la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, que es la que de alguna forma nos proporciona todo lo que tiene que ver con el conocimiento y desarrollo de este simulacro. Lo que la gente va a ver es tal cual va a ocurrir o deberá ocurrir en el futuro en la realidad. Vamos a tener un jurado de 12 ciudadanos que no son abogados, no son profesionales del derecho como le establece la ley. Va a haber un caso, un acusado, va a haber testigos, va a haber un fiscal, va a haber un defensor. Estos roles van a ser de fiscal y defensor cubiertos por profesionales del Departamento Judicial de Junín, sino un fiscal y un defensor de verdad, para llamarlo de alguna manera. Y bueno, esta será la experiencia que comenzaremos, o por lo menos pretendemos comenzar aquí en Junín, para, bueno, después entenderlo a otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Del padrón electoral se van a sortear ciudadanos que a partir de ahí van a estar disponibles para ser jurados en las distintas situaciones que pueden llegar a producirse cuando sean convocados. Esto va a ser una carga pública y digamos, y puede ser cualquiera, es decir, la pregunta, puede ser cualquier ciudadano, no pueden ser los que tengan título de abogados, o sean funcionarios de la justicia o tengan conocimientos en el tema del derecho. Es decir, que va a ser un real y verdadero jurado popular. Sabemos que hay una posibilidad en cuanto a la composición del jurado de que las partes puedan observar, más allá de que, obviamente, si tiene un formato con la justicia no puede estar, después, de acuerdo al caso, a la situación, cada una de las partes podrá observar la composición del jurado, de acuerdo con las características de cada uno, si estamos hablando de una cuestión que tenga que ver por violencia y odio de género o racial, es obvio que no se va a permitir o dar la posibilidad de que esté sentado en el jurado una persona que comparta de alguna manera esas actitudes. Esto se sabe que es todo un mecanismo que implica, y bueno, y a esto apunta esta actividad, implica un aprendizaje. Yo creo que ni esto va a ser, por supuesto, la solución de todos los problemas que tiene la justicia, pero sí constituye, por cierto, un avance que hay que alentar. La experiencia que hay en la Argentina es la de Córdoba, pero la de Córdoba con un sistema completamente distinto, porque el jurado está compuesto, es un jurado mixto, se llama un sistema escaminado es el nombre, en el cual los componentes del jurado son una parte ciudadanos comunes, por llamarlo de otra manera, y la otra parte son abogados y son jueces, es decir, es una composición mixta. Lo que se le ha dado en la provincia de Buenos Aires es un formato completamente distinto y es un jurado estrictamente popular, para llamarlo de alguna manera, popular en el sentido de que, repito, no hay profesionales del derecho ni jueces componiéndolo. Reiteramos entonces el jueves a las 19. 19 salió Salón Auditorium del Colegio de Abogados con entrada absolutamente libre.